Los conductores que circulan por ese puente se topan con una situación que preocupa. Una platina comienza a dar problemas a la hora de transitar, como lo expone nuestro colaborador en la zona, Sidney Brown. Para venir a ver esta situación con esta platina aquí en el puente, ustedes pueden notar que hay una parte de la platina que ya se está despegando totalmente. Aquí vamos a mostrar esto. Esto está levantándose, esto es un peligro para los conductores, los motociclistas. Hay que tener mucha precaución entonces acá en el puente grande del Térraba, donde se está presentando esta situación con esta platina que ya se está totalmente despegando y queda una parte. Entonces para que tomen en cuenta el peligro que está generando esta situación acá. Por el momento se pide precaución a la hora de circular por el puente sobre el río grande de Térraba.